¡Ey! ¿Qué tal chicos? Aquí es SpartaxW8 y hoy os traigo el vigésimo tercero por ahí, episodio del taglock de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja con Antonio. ¡Hola! Y si recordáis en el capítulo anterior fuimos a la mansión Pokémon y ahora vamos a ir a por Blaine. ¡Uh! Tú una cosa tío, ¿cómo pulso el puto botón de la estatua esta? Que hay cuatro estatues delante de una puerta. Eh, pues tienes que hablar con la estatua. Como si no tuvieras amigos, ¿sabes? Pero qué coño, pero si es que no puedo hablar. Son como cuatro columnas. Pues no sé tío. Lo que tienes que hacer es hablar con la estatua. Aquí hay una estatua. Que te dice, tiene un botón sospechoso. Te gustaría pulsarlo y dice, ¿quién no lo haría? Ojo tío, puto abast, macho. Me aparece ahora de repente, ¿no? Tío, desinstalate la aplicación porno esa que tienes o lo que sea. O sea, no. No sé tío, pero es muy malo. Que en cada puto vídeo te salte el abast, no es normal. No, si me salto. Es meterse en plan a jugar. ¡Tan, tan, tan, tan! Pues cuando acabemos la serie yo desinstalaría corriendo el juego. Por seguridad informática y tal. Nada, igual. Eh, si no lo sé por eso es porque tengo tanta mierda y tantas cosas hackeadas. Si hasta el sistema operativo lo tengo hackeo. ¿Será cerva? Tengo, tengo el Windows y te hackeo. Pone en una esquina. Eh, esta es una copia no oficial de Windows. Madre mía. Madre mía. Qué cerda. Tengo que hacer gringadas. Vale. A ver. Buah, chaval, se está ventilando aquí Vaporeon a todo el mundo. Ah, es que no sé cómo se hace esto, tío. Esto me lia. Todos estos botones me lian mazo. Bonita, guau, chaval. Me he metido al bonita así. Sur, a tomar por culo. Ok. Charmander. Qué pinta está una mujer con un Charmander, tío. Bueno. Da igual. Ojo, chaval. Hace tanto calor que el puto ventilador yo creo que está cansado. Está haciendo ahí un ruido en plan de llevar funcionando toda la puta tarde. Sí, sí, que ya no puede más, vamos. Está ya como agonizando, ¿sabes? Te va a reventar, cojones. Igual hace pum. Y al hacer pum, mi ordenador puede hacer pum. No, que no haga pum, que no haga pum. Dejamos el pum en paz, por favor. No quiero ni más pum, ni más poms, ni más tons. ¿Qué coño, tío? No sé, tío. No puedo inventar algo. Que no me ha quedado del todo mal. ¿Cómo reparte aquí el colega Vaporeon, chaval? Es que no encuentro más estatuas, tío. ¡Hidrobomba! Tío, grande. ¿A qué nivel? Al cincuenta y algo. Se lo voy a cambiar por mordisco porque ya no lo necesitamos. ¿Y quién sabe cuándo lo vas a poder meditar? Tú, tío. Que es que yo no consigo la llave, tío. ¿Cómo te lo has pasado tú, tío? Pues... Siendo lo inteligente. ¿A qué te cuesta? Sí, coño. Me cuesta mucho, tío. Tú, este gimnasio es enorme, chaval. ¿No sabes la cantidad de Pokémon que hay? A ver, es que grande Hidrobomba, chaval. ¿Cómo revienta? Aquí hay escrituras de Mew. ¿En serio? Ah, y bueno, sí. Salía en el anime. Pokémon Origins. Tú eso lo viste, tío. Sí, tío. A ver, son cinco episodios, ¿sabes? Sí, ¿y lo viste? Sí, tío. Está muy bien. Es... O sea, es una miniserie de cinco o seis episodios. Que cuenta la historia de... Del rojo fogo. De rojo, vamos. En vez de la de Ash, la de rojo. Vamos, lo que estamos jugando nosotros ahora. Sí, sí. Pues, joder, bien resumido debe estar todo eso, ¿eh? Y tanto, chaval. Hay cosas que ni las cuenta. No, sí las cuenta, pero en plan, igual... En el primer episodio, ¿vale? Hace que habla con Brock y no sé qué. Le dice que sea fuerte. Que porque haya perdido contra él y no pasa nada. Y de repente, el siguiente episodio dice... Eh, hice caso a los consejos de Brock. Gracias a eso gané a Misty y al RT Surge. ¿Sabes? Y así, en el segundo episodio ya tiene tres medallas. Así cualquiera, macho. Vamos. Hago yo así la serie y digo... No. Eh... Sí, bueno... Eh... ¿Sabes? En el primer episodio. Me dan a Bulbasaur. En el segundo episodio. No, pues ya tengo siete medallas. Porque, bueno... Hice esto y esto. A ver, pues no, tío. Vale, a ver. Me voy a enfrentar a Blaine. ¿Te vas a enfrentar a Blaine? Yo es que todavía estoy aquí sin esto, ¿sabes? A ver... Un surf. Tú, tío. Es que es imposible, tío. O sea, no puedo, tío. Un bonita me saca ahora. Tú no es tan difícil, tío. O sea, además tienes la puta guía. Ya, tío, a ver, pero... No es eso, o sea, es que tengo que pulsar los botones correctos, tío. Y la guía no me dice, pulsa este botón, pulsa que el botón... Uff... O sea, ya llevo cinco minutos de vídeos. Es que te tendría que haber dicho que me coges fuera de cámaras, tío. Que no, tío. Que si no, no hay esa... Esa ansia de la puta, ¿sabes? No. Sí, casi. Vamos a probar un poco a Thor, a nuestro querido... A... A Thor 2.0. No, este es Thor. El Magnemy ya le cambié el mote. Bueno, no, no se lo he cambiado realmente. Pero tengo que cambiar. Vale. Hiperpoción, será desgraciado. Es que se me han acabado los pepes de... De... De este hombre. Es que no entiendo a qué coño se refiere, pulsa los botones correctos. Otra hiperpoción, ¿pero qué le pasa a este hombre? Ay, Dios mío. Vale, usa vuelo. Ya está, golpe crítico. Grande, Thor. ¿En serio? Sí. Arcanine. Uh. Pero no sé cómo te puede costar ese hombre, tío. Si, mátalo ya está. Si no me cuesta. Es que se me han acabado los pepes de Surf y de Hidrobomba. Tú puedes volver al puto gimnasio, tío. O sea, vuelve al cetro Pokémon. Si es que ya estoy contra el líder. A ver, voy a usar un... Un... Un éter de estos, tío. A ver, éter... Ojo, parece que ya ha avanzado un poco. Parece que ya ha avanzado. A ver, vale. Hace llamarada. Mr. Mine aguanta. Se ha quemado, pero bueno, no pasa nada. Vale, sacamos ahora... Vale, vale, vale. Ya pulso a los botones correctos, coño. A Vaporion. Llamarada. Lo aguanta sin problemas, ¿verdad, Vaporion? Ahí está. Y ni siquiera se quema. Hace un Surf. Y este Arcanine debería de morir. Ahí está, Arcanine debilitado. Y encima Vaporion sube al 53. Esto está de puta madre. Y, coño, de repente bajo estas escaleras y no hay otras escaleras para bajar. No, tío, explícamelo un poco, tío. A ver, hay un sitio en el que te tienes que tirar. Sí, es que me he tirado en el sitio equivocado, creo. Por el lado de la izquierda. Joder, macho. Y entonces luego hay un enemigo y te encuentras por las escaleras. Las bajas. Y ya son puzles muy sencillos. Coño, Bill. Isla Prima, un colega mío. Paso. Vale. No sé si tendré que hacer esto obligatorio. Espero que no, tío. Porque quiero ir ya por Giovanni. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ocho minutos. Te da tiempo, si eso, pero... Me acuerdo de tirar y no sé si llego al sótano. Sí, 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 sí. Vamos. Qué bien. Autoinstrucción. Vale, casi, 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 casi. Voy a ir a Ciudad Verde. Creo que los tenemos muy bien leveleados, ¿eh? Están súper leveleados. Lo que no sé es si tengo que hacer lo que me ha hecho Bill. No, ya puedo hacer el último. Pues voy a pasar de Bill, chaval, como del carajo. Sí, ¿puedes hacer el gimnasio? Sí. De tipo Tierra esa, así que... Ojo, viene la mamá, ¿eh? Como haga aparición estelar. No me gustaría, tío. No me gustaría, 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 no me gustaría. Por favor. Yo quiero que haga aparición estelar, tío. ¿En serio? Sí, tío. Hace tiempo que no se ve a tu madre. Pues a mí no me haría ni puta gracia. Pues a mí sí, tío. Ese tipo de cosas me hacen... Me alegran los días. Joder, una cosa a mí me ha mal. No es medio normal como me los alegra. Oye, ¿estudiaste al final a las 5 o no? Casi... Ah, no, si nos quedamos grabando hasta las 6, es verdad. Vale, a ver... Hombre... Si está por ahí... Shhh, chocay. Y sal. Que está un segundo, macho. Por favor, un segundo, cierra la puerta, venga. ¿Ves? Ale. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Ya está, ya está. Soy feliz, tío. Joder, macho. O sea, de repente están callados... Y de repente llega mi tía y dice... Antonito, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? A ver. Antonito. Me llaman Pequito, tío. Ay, yo creo que secreta. Madre mía, tío. Tío, ¿qué pasa, macho? ¿A ti no te llaman Nachete? No, tío. ¿Cómo te llaman, tío? ¿Madrazo el...? ¿Madrazo? El penelargo, no, joder. Me llaman Nacho, tío. Nunca te hice el Nachete, ven aquí. No, tío, qué horror. Pues yo sí, tío. Me llaman Nachete y le digo... Venga, te puedes ir un poco... Algo por culo. Exacto. Tengo a Vaporian al 54, tío. ¿A qué nivel te ha prendido Hidrobomba? Ah, al 50 y pico. ¿Qué dices, tío? Es que yo todavía le tengo el 45, ¿sabes? Tú ves, este gimnasio está tirado simplemente. Es que gané entrenándoles y se le abrió una puerta. Ya. Al fin ya un gimnasio fácil, tío. El que más soy es el de los teletransportadores, tío. Ya, tío. Pero tienen... No, yo el que más soy odiado es el de Koga, tío. ¿El de Koga? Sí. Coño, que si te ha tirado, si era un caminito. Sí, vamos, tirado. Por eso te mató. Ya, bueno. A ver, me mató Koga, pero te digo, el puzzle estaba tirado. Ya, pero yo no me di cuenta de eso, ¿vale? Ah, bueno, pues yo sí. A ver. Tú, tío, pero hay muchísimos entrenadores aquí, ¿eh? Ya, tú. Es que eso es lo malo de este... Vamos, con un mega fast forward, chaval. A fast forward. No, con un fast forward chetado. Que te lo doy en nada. Ojo, un rápidas nivel... Nivel OP, ¿eh? Nivel OP. Bueno, tampoco es tanto nivel, ¿eh? Lo que pasa es que yo, Gaponium, como es el que más leveo y más tal... ¿Cómo sabes que este es nivel OP si no sabes qué nivel te he dicho? Sí, sí, lo sé porque me acabo de enfrentar a él. Es nivel 41. Ah, ¿qué nivel? 41. Sí, tienes razón. Vale, voy a usar Mordisco para sí, ¿eh? No tienes que volver otra vez al centro Pokémon y luego volver a pasarme más ratas de estos. Va, ya llega a Blaine, tío, qué fácil. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tu que cerro. 12 minutos, tío. Me da tiempo para llegar a Blaine, tío. Vale, a ver si me da tiempo a hacerme este gimnasio, tío. ¿Qué dices? ¿Ya estás en el set? Claro. Bueno, vas a ganar tu seguro, tío, porque tú tienes en plan todo. Bueno, es que ahora mismo en plan... Podría hacerme en plan el sprint máximo y llegar yo también, ¿eh? Hombre, eso sería ya... Brutal. No, brutal, no. Sería ya alargar mucho, ¿no? O sea, qué quiero decir. Yo no creo que te dé tiempo a hacerte el gimnasio en tres minutos. Vale, armadura ácida... Ay, yo no se lo he enseñado. Armadura ácida a mi Vaporeon. No sé, no me parecía buen ataque. Para el Nudlock, ¿sabes? Vale. Vale, ya me he cargado a todos los equipos Pokémon, ya está. ¿Tú dónde está este hombre? No encuentro el foto de Giovanni, tío. Tú y yo ya me he cargado a Blaine, ¿eh? Va, yo estoy aquí en el gimnasio, tío. Estoy intentando ver cómo un pene es avanzar. Ojo, tío, ¿pero qué tengo que hacer con Bill? Con Bill, eso es una cosa que es opcional, vamos. Yo miraba a ver si me lo podía asaltar y no había problema. Tú, que me ha llevado a la isla esta de mierda. ¿Has ido con él? Sí. Yo no, tío. Ahora tienes que hacer eso. No, eso me lo ha explicado el intercambiador, o sea, no tengo que hacer nada. Luego me tiro. Ah, va. ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, no sé, tío, pero... ¿Ves? Ya está, tío, ya no tengo que hacer nada más. ¿Cuál es mis Pokémon aquí? Le llevamos 13 minutos, me da tiempo a pasarme los súbititos. Bueno, no creo. Sí, tío, tipo agua, súbitos, sí, sí. Me está acostando a mí con un Pokémon de 55. Tú, tío, que tampoco... Tú, ¿qué dices, tío? ¿Y ahora cómo vuelvo? Te lo he dicho, que ahora tienes que hacerte eso. Tonto pan. Surcamar, que no quiero surcamar. Haz vuelo, tío. ¿Pero qué sé, no puedo hacer vuelo? No jodas. Sí, tío, no puedo hacer vuelo, ¿qué dices? ¿Qué es esto, tío, no? ¿Cómo vuelvo, tío? Pues ni idea. ¿Cómo coño vuelvo, tío? Te lo tienes que pasar, me parece. Te voy a ir al puto Monte Ascuas de mierda. ¿Al Monte Ascuas para qué? Y luego voy a ir directamente al líder de Pokémon, tío. ¿Qué dices? No, 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 no. Ahora voy a... Ahora voy a... Que ya voy. Otra aparición estelar, que épico. Ahora voy, ahora voy. Epic, 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 epic. Ya está, eh. Tío, tío, si es que este es este... No, es que coño, no me voy a dejar en un segundo, tío. Acabé un puto pinion, ¿no? Tú, tío, coño, me voy a cagar en la puta mierda, tío. Mantongado, tío. Ahora tengo que pasarme esto, tío. No jodas. No, pues me lo voy a pasar fuera de cámaras, eh. Sí, sí, eso... Venga, te dejo pasártelo fuera de cámaras, tío. Porque si no... Te pasas aquí la vida. Vale, ojo. O sea, no sé qué coño hacer. Iban serían, o sea, no sé qué cojones hacer. Bueno, chaval, yo me los estoy ventilando a todos ahora. Espérate, ¿qué hago? O sea, voy a hacer el doblete, chaval. Dos gimnasios en un vídeo. ¿Cómo coño vuelvo a mi puta casa, tío? Es que ha sido buenísimo, te digo. No, pero eso es opcional, no lo hagas. No, yo estoy aquí, ahora vuelvo. ¿Qué no puedo volver? ¿Qué no puedo? ¿No puedo volver? No sé qué hacer. A ver. ¿Qué hago, tío? Es que me cago en la puta. Bueno, pues me lo paso, ya está, tío. Claro, pásatelo, pásatelo fuera de cámara, lo único, tío. Va, venga, pues acabo el vídeo ya, tío. Espera, no, no, no. Que estoy contra Diego Vanilla. Tú, tío. Es que quiero hacer doblete. Tú, que yo no quiero, tío, que aparezca en plan mi madre. Que no, que lo paso rápido, lo paso rápido. Venga. Ahí va el Susi. Bien. Ojo, aquí está el hombre que me aprende de los superataques de todo. ¿De anillo ígne y tal? Sí. Y el par de movimientos. Ostras, un doctrina tiene este hombre. Vale, de momento voy muy bien, sin problemas. Un nido, Cuin, tiene. Tú, tío, venga, macho. Que sí, que sí, que sí. Está ahí, está. Espera. Tiene un rey joran, nivel 50, ¿eh? Y yo me voy a poner al 56. ¿En serio hasta el 56? Sí, tío. Venga, venga, venga. ¿Tú, pero, hidrobomba o surf? Sí, sí, ahora le meto un hidrobomba al rey joran, que se queda loco. Es un rey joran, no un rey joran. Ya, ya, ya. Y ya está, Giovanni, última medalla conseguida. Dos gimnasios en un vídeo. Más épico, imposible. Va, venga, tío, dale. A ver. Medalla tierra, sí, vale. Me la suda peluda. Terremoto. Así que nada, chicos. Ahora ya sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha quedado un poco largo, pero bueno, quería conseguir dos medallas en un vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle like, favoritos, suscribíos. Y nada, ahora Antonio se irá a saludar. Adiós. Adiós. Adiós.